De la mano de la policía y demás organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana, se vienen adelantando estos operativos que, más que sancionar a los infractores, buscan concientizar a los ciudadanos para que eviten convertirse en receptores y transmisores del letal virus. Seguimos recorriendo nuestra ciudad bonita, de sur a norte, de oriente a occidente. Llevamos más de 50 vehículos inmovilizados, comparendos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, impuestos, para recordarles a los irresponsables que están en la calle y que quieren violar las medidas que hemos impuesto para proteger la vida, que esto se respeta y que es para salvaguardar la salud de todos. El propósito de la Alcaldía es llegar a todos los rincones de la ciudad para garantizar el mayor grado posible de disciplina a fin de evitar la propagación del COVID-19. Con la Caravana por la Vida seguiremos recorriendo toda la ciudad. Vamos a llegar a los barrios, a las comunas, con la Policía Nacional, el Ejército, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y el equipo de la Alcaldía de Bucaramanga. Queremos recordarles a todos la importancia de cuidarnos, del autocuidado y de hacer valer las medidas que hemos impuesto para proteger la vida. El funcionario recalcó en que la intención del Gobierno Municipal no es impartir sanciones, sino generar conciencia sobre la responsabilidad que exige una situación tan difícil como la que afronta la humanidad en estos momentos.